El que gana es el que goza, ha ganado Atlético Nacional 2-0 a Independiente Medellín Un estadio verdolaga, los hinchas de corazón de Nacional acompañando a su equipo ¿Qué piensan del Clásico de la Montaña? Una belleza, gracias a Dios se pudo ganar el Clásico Por fin ganamos otro Clásico después de muchos empatados perdidos Pero aquí vamos, con mesura, ahí vamos Amigo, ¿usted qué piensa? ¿Qué vio hoy? Hermano, no, un partido muy bueno, la verdad, contentos, un 2-0 Nacional va a ser campeón ¡Vamos los verdes! ¡Vamos! ¡Vamos los verdes! Se acabó jugar con Chico y con Jaguare, jugaron con el bicampeón continental ¡Eso! ¿Quién fue la figura? Para mí, para mí Marino jugó muy bien, Marino Inistrosa y Guzmán Guzmán, que Dios lo bendiga Van saliendo los hinchas de corazón de Nacional, señora bonita, ¿y entonces? Todo bien, muy feliz Todo bien Muy feliz de ganar ¿Disfrutó usted, amigo? Sí, obvio, claro ¿Fútbol en paz? Fútbol en paz, pero siempre, siempre, siempre hay que ganarle a Medellín ¿Quién fue la figura? David Ospina ¿El arquero? Obvio, claro Sigo saludando, venga joven, ¿usted qué piensa del partido? Excelente Vamos para la final, sí, total ¿Celebró más el primero o el segundo gol? Todos, 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 todos ¿Celebré más las tapadas de Ospina? Ah, Ospina, claro, figurón ¿Usted qué piensa? No, muy bien, muy bien ¿Sí? Sí, sí, claro ¿Usted con quién vino? Con mi hermano, mi hermano Oiga, pero lo dejaron Ah, volvió ¿Quién fue la figura? No, Ospina Ospina ¿Y Marino cuando jugó? Sí, equilibró A ver Oiga, usted hace ejercicio, ¿cierto? Ah, no, no hace ejercicio ¿Y el partido, joven? No, excelente Tenemos que ganar Cumplimos con la victoria Que es lo importante Vamos de local Y asegurar el triunfo de visitante ¿Usted qué dice? No, una belleza Se evidenció el trabajo que hemos venido realizando Vamos a confirmar de visitante Ese buen momento que estamos viviendo Fútbol en paz Exactamente Ese y yo, hoy estamos en paz Ojalá la próxima ocasión Podamos compartir con la hinchada contraria Y vivir el fútbol más Y como Me gusta ese mensaje Muy bueno, muy, muy bueno, sí Oiga, ¿usted con quién vino? Con los amigos ¿Y esa niña quién es? Mi amiga, ella Mi amiga y la coge la mano Sigo saludando al hincha de corazón Jóvenes, ¿ustedes qué? ¿Qué piensan? ¿Qué vieron hoy? Qué belleza el partido Una belleza ¿Usted qué dice? No, una locura total ¿Soy en Medellín? Sí No, no nos dieron la talla hoy Que Dios lo bendiga Aquí van pasando los hinchas de corazón ¡Les tocaba ya! Véalos, son hinchas de corazón joven ¿Vino con quién? A ver, ah, qué bonito ¿Y el partido? Excelente Se consiguieron los tres puntos Que es lo importante ¿Fútbol en paz? Fútbol en paz ¿Usted cómo se llama? Federico ¿Cómo se llama su papá? Yo, Jairo ¿Y usted hinchada de quién? Nacional Nacional ¿Y usted qué piensa? Vamos a ganar Eso es de nosotros Y como Como Orla Nos mandó a vivir de nuevo Sigo saludando esta hinchada Fenomenal Venga para acá señora bonita Venga para acá hombre ¿Cómo me les va? Fútbol en paz Y bien bonita Gracias a Dios Hasta hubiera sido bonito Que hubieran venido los rojos Pero bueno Por circunstancias de la vida Y de lo que Desafortunadamente Le están tirando A los equipos de Ampeão Que no hubo ¿Usted qué dice? No, no Estuvo muy bueno Pues El equipo va para adelante Y esperamos Que los árbitros No nos sigan Ni los árbitros Ni la de mayor ¿Cuál es su nombre? Margot ¿Y usted? Marina ¿M&M? Sí, sí Es bueno, mejor M&M ¿Qué le hace? Que Dios me las bendiga Deme un besito usted hombre Ay casi me lo Señoras y señores Esta afición es maravillosa Ahí están los hinchas De corazón Fútbol en paz ¡Gol! 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 ¡Gol!